Una mujer de 26 años fue totalmente curada de eczema, cuando fue capaz de hacer cambios en su dieta. Eczema es un término que cubre un grupo de condiciones que causan irritaciones, picazón y enrojecimiento de la piel. Más de 30 millones de estadounidenses sufren de esta condición de la piel, por lo que en realidad es muy común. Puede ser de varios tipos, dermatitis atópica, dermatitis de contacto, eczema dishidrótico, eczema numular, dermatitis seborreica y dermatitis de estasis. El Dr. Jeffrey John Meffert, MD, explica esta condición desagradable y sus síntomas. Los profesionales médicos a veces se refieren al eczema como el picor que produce erupciones. Por lo general, el primer síntoma del eczema es una picazón intensa. La erupción aparece más tarde y es roja y tiene protuberancias de diferentes tamaños. La erupción pica y puede arder, especialmente en la piel delgada, como los párpados. Si está rayada, puede resumar y volverse crujiente. En adultos, el frotamiento crónico produce placas de piel engrosadas. Algunas personas desarrollan protuberancias rojas o protuberancias llenas de líquido que parecen burbujeantes y, cuando se rayan, agregan humedad a la apariencia general. Él añade. Las grietas dolorosas en la piel pueden desarrollarse con el tiempo. Aunque la erupción puede localizarse en cualquier lugar del cuerpo, en adultos y niños mayores, se encuentra con mayor frecuencia en el cuello, flexiones de los brazos, opuestos al codo, y flexiones de las piernas, opuestas a la rodilla. Los bebés pueden presentar la erupción en el torso y la cara. Si bien la piel detrás de la oreja puede estar involucrada, el oído externo en sí mismo generalmente se salva. Los párpados a menudo son hinchados, rojos y con picazón. La picazón puede ser tan intensa que interfiere con el sueño. Por lo tanto, vivir con eso puede ser una lucha continua, y los brotes pueden variar desde leves, moderados a severos. El eczema severo fue la batalla de toda una vida de una niña británica de 26 años, Victoria Hinks, y esta condición inflamatoria de la piel causó ampollas, descamación, enrojecimiento e engrosamiento de la piel, lo que la hizo rechazar a menudo salir de su casa por vergüenza. Durante el verano, Victoria cubría las áreas irritadas de la piel, e incluso cuando sangraba dejaba de ir a trabajar. Ella dice que ser una niña con este problema de salud no fue fácil. Recuerdo que cuando me acostaba mi madre tenía que ponerme un guento en todo mi cuerpo todas las noches. Odiaba que me pusieran crema constantemente y ahora he desarrollado una fobia a las cremas. También dice que las personas a su alrededor la criticaron. La gente siempre decía, deja de rascarte. Y eso me molestaba más que la picazón constante en mi cuerpo. Victoria usó la crema de esteroides para tratar el eczema, pero no produjo efectos. Sin embargo, después de que el prometido de su hermana la convenció de tratar el problema desde dentro y seguir una dieta vegana, decidió intentarlo. En 2017, dejó de comer carne y, a fines de la primavera de este año, se volvió completamente vegana. Su dieta vegetariana curó su eczema luego de 10 años y finalmente es feliz y normal. Ella dice, Mi piel está completamente clara, casi curada. Me llevó alrededor de dos meses estar libre de eczemas, pero nunca volveré atrás. Pienso que la gente debe intentarlo. Se sentirán increíbles después de los resultados. Nuestra dieta está muy vinculada a nuestra salud, y en el caso del eczema, ciertos alimentos desencadenan los brotes. Sin embargo, lo que debe recordar es que el eczema y sus síntomas son diferentes para todos. Por lo tanto, si padeces eczema, para aliviar los síntomas, debe descubrir tus necesidades alimenticias personales y los alimentos que provocan reacciones no deseadas, como gluten, nueces, pescado, huevos, leche de vaca, mariscos o soya. Además, le recomendamos que pruebe los siguientes remedios naturales y tópicos para eczema. Aloe vera. Las hojas de esta planta tienen potentes propiedades antiinflamatorias y agentes antimicrobianos que aliviarán las hinchazones y el enrojecimiento. Vinagre de sidra de manzana. Vinagre de sidra de manzana. Tiene fuertes propiedades antibacterianas y antifúngicas que calmarán la picazón y tratarán la inflamación. Sales de Epsom. Un baño tibio de sal de Epsom ofrece propiedades calmantes y antiinflamatorias. Aceite de cannabis. Los canabinoides previenen la acumulación de células muertas de la piel y tratan los síntomas del eczema. Pepinos. Hidratan la piel irritada ya que tienen un 96% de agua. Oregón grape. Ralentiza la producción de células de la piel y, por lo tanto, previene las respuestas inflamatorias. Avena coloidal. Alivia los períodos de picazón y regula los niveles de pH de la piel. Aceite de coco. Este aceite es ideal para pieles secas y agrietadas ya que es rico en vitamina E y ácido láurico. Aceite de onagra. Al ser rico en ácidos grasos, este aceite tratará el proceso inflamatorio. No tengas miedo de experimentar con estas curas naturales. Además, considere realizar cambios dietéticos necesarios, ya que con el tiempo valdrán la pena y obtendrá resultados sorprendentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!